Hola, hoy día vamos a trabajar nuestra ficha número 2 de aritmética y vamos a recordar y refrescar algunos conceptos de la multiplicación y división en números naturales que es un tema ya conocido por ustedes. Entonces empecemos. Recuerden que una multiplicación consiste en sumar una misma cantidad llamada multiplicando tantas veces como lo indique la otra llamada multiplicador obteniendo así nuestro resultado que es llamado producto. Una división es la operación inversa a la multiplicación en la cual la letra A nos está representando al dividendo y la letra B al divisor obteniendo como cociente AC. Recuerda los algoritmos de la división tanto exacta como inexacta. Exacta cuando nuestro residuo es igual a cero e inexacta cuando nuestro residuo es diferente de cero. Recuerda también algunas propiedades de la división inexacta teniendo en cuenta siempre que el residuo mínimo es igual a 1 y el residuo máximo 1 menos que el divisor. Bien, ahora que ya has recordado algunos conceptos vamos a ver algunos ejemplos para que puedas resolver tu ficha. Veamos nuestro primer ejercicio. Hallar un número que al ser dividido entre 37 da un cociente de 12 y un residuo máximo. Entonces vamos a colocar nuestros datos. Ya que no conocemos el dividendo le hemos puesto letra N. El divisor es 37 y el cociente 12. Tenemos un dato adicional. Nos dice que el residuo es máximo. Por lo tanto, este tiene que ser 1 menos que el divisor. Será 37 menos 1 igual a 36. Ahora recuerda el algoritmo. N es igual al divisor por el cociente más el residuo. Operando obtendremos que N es igual a 480. Veamos el siguiente ejercicio. La suma de productos parciales de ABC por 342 es 4248. Calcula A más B más B más C. Entonces recuerda que un producto parcial es el resultado de multiplicar el multiplicando por cada una de las cifras del multiplicador. Así tenemos que ABC por 3 más ABC por 4 más ABC por 2 es igual a 4248. Hemos factorizado el número ABC y finalmente hemos pasado a dividir el número 9, obteniendo que ABC es igual a 472. Como nos piden la suma de sus cifras, entonces nuestro resultado será 13. Trabajemos entonces y no te olvides de enviarme tus evidencias. Cuídate mucho. Nos vemos en la siguiente clase.